hola a todos y bienvenidos hoy les voy a contar the short story of the long road todo comienza con hola una chica que es interpretada por sarina carpenter y por clint el que cual es su padre ellos le tienen una vida feliz pero un día el banco les retira su casa entonces se tienen que marchar en su camioneta van en el camino cantando como una familia normal y se dicen para una librería y nola decide robar pero a la cacha entonces como una buena chica puede dejar el libro luego su padre viene y se pone a preparar cosas de las casas para ganar un poco de dinero ya que no tiene y nola como shooter se pone a buscar que se puede llevar de ahí y se roba una cosa que no va a ser útil para la película luego como no tiene tanto dinero se va a un carguage a lavar su ropa y el carro al mismo tiempo en una de esas en su viaje su padre le cuenta que van a ir a New Orleans y de repente se queda dormido y nola no sabe realmente que pasó entonces frena el carro, lleva un desconocido y como se da cuenta que el padre está ahí desmayado decide llamar una ambulancia luego nola se va al hospital y nos damos cuenta que él está muerto así que nola decide irse solita por recorrer la New Orleans y se encuentra un lugar donde puede ganar toda la ropa y pues la dona no tiene ni más pues ni modo que va a ser con esa ropa la dona pero un momento después se arrepiente y como tiene candado eso no se la puede destapar y perdió la ropa y se queda triste un momento después tenía hambre y se fue a una gasolinera a comer los hot dogs pero recordemos que no tiene tanto dinero pero una señora se da cuenta y le compra todo los hot dogs de buena onda y luego esa señora en el estacionamiento le ofrece que se puede ir a quedar a vivir con ella pero no, nola decide irse a meterse a una casa que también fue tomada por el banco nola agarra el cartel y se mete así de sencillo no hay seguridad no hay nada y se pone a dejar sus cosas en la casa como no tiene tanta comida se pone en roberta que hay en la casa y pues solo el cubra sobras y se empieza a comer todo 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 de ahí como entonces después va a un restaurante ya formal y se empieza a llevar la comida ni para llevar pero el problema es que no tiene dinero entonces va a robar pero la detienen pero como todos sabemos que no la es una de la chica viene y paga así nola un día despierta y se da cuenta que alguien ya invadió su hogar su pues su casa robada y es que una pandilla entró y aprovechó la piscina que estaba vacía y se va así que nola mejor decide irse para no meterse en problemas pero como no tiene gasolina decide robar pero como nada le sale bien a la pobre nola se ahoga y no puede sacar bien la gasolina y momentos más tarde y momentos más tarde como se está ahogando hizo mucha bulla y alguien viene y pum la cachan y el señor le dice que por qué hace eso que eso no es bueno entonces la lleva al lugar de que la señora le había ofrecido irse a esperar y pues como tú como buena persona que es no le aparece y va a comerse huevitos luego se encuentra en la casa de la señora y pues se empieza a llevar bien y todo y ya empiezan a tener una familia con con otra gente empieza a tener una vida normal pero un día nola decide enseñar a manejar a un niño y como que a la madre no le gusta eso entonces viene y se vuelve loca loca y se empieza a alegar a nola que por qué hace eso que esta loca y que eso no se debe hacer entonces nola va a hacer lo que mejor sabe hacer irse pero le sale mal ya que su carro se arruina ya que su carro se arruina pero como algo no si todo es alemán pero como bueno una cosa buena que le pasa aparece el gran machete que es de acá es mecánico y se llama miguel pero eso no importa no importa acá le empieza a contar todo lo que tiene que pagar y nola no tiene tanto dinero entonces se ofrece para pagar ahí pero machete dice en el pastel pero no la sigue en ese que quiere trabajar y machete le dice no mira mi hijita acá no vienes a trabajar te me vas y no la dice pero yo quiero no machete dicen en el pastel te vas al día siguiente regresa nola nes ya todavía que quiere trabajar y machete cansado de decirle que no pues viene y dice pues que quieres de mi pues sabes que mejor si trabajo ponte a limpiar todas las herramientas que hay por ahí y que las tiene que limpiar bien nitidito y deja a grash muy bonito entonces machete viene y decide decirle que sí pues que trabaje ahí con él y así pasa un buen tiempo y conoce a blue que ella es una niña que no tiene familia ya que está muy lejos de ellas y no tiene como 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 irse y se da cuenta que hola todavía tiene una madre y para buscar necesitan una tarjeta de crédito para pagar una para comprar una cosa que les ayuda a buscar a la gente y no no funciona entonces no la se pone toda tristecilla pero luego prueba con el nombre de su padre y pum funciona y así se pone contenta por un rato machete fue todo feliz porque había logrado pagar todo nola viene y le dice pues mira te pinté todo tu carrito está bien bonito pero nola no le gusta y machete sigue sin entender por qué y le dice que en él a mí me gusta mi carrito y se lo paga la verdad es que no entiendo y nola viene y se va a la cafetería donde trabaja su madre que ya sabe dónde está y viene nola y la mira pero se espera hasta que termine todos sus turnos y que no haya nadie más para que para irse solo deja la carta que le dejó su madre cuando era niña y un dinero de café y se va nada más con la madre se da cuenta que ese viene y va a ver afuera y cuando se da cuenta que la van bien y se dan un abrazo ya que pregunto por dónde observar y no le supone llorar ya que cuando hacemos falleció la madre le empieza a contar todos los problemas que tiene económicamente y todo y no la no 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 como no tampoco tiene dinero viene y le dice y por qué no vendemos la camioneta pues la madre le dice ah pues sabes que sí entonces no le empieza a sacar todas las cosas que tenía ahí en la camioneta y la madre se va se va a buscar quién puede comprar una camioneta así de vieja luego que cuando ya tiene el dinero se va en un restaurante y no le pregunta que por qué se fue y le empieza la madre le empieza a contar que que sabes no está lista y fue bueno entonces viene nola y se va de regreso a conseguir la camioneta y después sabes que como se está vendiendo máscara empezó a usar lo que machete enseñó me enseñó a saber arruinar los carros pues viene y solo destapa una cosita que es bien sencillo y poco lo hace lograr venir y sacar todo para que se lo dé más barato y pues como el jefe si mira que hay una cosa dice no mames wey por qué por qué compras este carro si es afectuoso y nola se lleva el carro luego nola por fin se va a despedir de una persona que es de su madre para que para irse aún más lejos nola toda tristecilla se va manejando y pum pone la canción que escucha con su padre así que la pone un volumen y se pone a chigar como ven hay un campo a la par y la verdad que viene y sale corriendo así que se pone a divertirse un poquito a jugar como si fuera una niña se pone a correr en calzones y así es como regresa con machete machete le dice sabes que yo te iba a dar el garage pero no importa que bueno que estás bien y que cuando quieras puedes volver y así es como se perdonan entre machete y nola así que nola se lleva a blue por el viaje a dejarla con su familia y en el camino se ponen a hacer tonterías se ponen a ver lo que hay se ponen a ver al trasero a caminar y cuando por fin va a llegar pues si si lo logra siguen caminando no hay más siguen dando vueltas dando vueltas para encontrar la familia de blue y cuando por fin está ahí pues blue le dice tú mira te doy una cartita así me escribes sabes y dice pues nola ah pues claro ahí te escribo y así es como blue ya no va a volver a aparecer en la historia aunque no fue un personaje tan importante y blue tiene su vida felicita con su familia y así es como nola recibe una carta de blue y se la pone contento por al menos al menos un rato y se pone a leerla y cuando después se pone a una gasolinera y encuentra a una niñita y a su padre que también tiene una banda igual le dice y no te quieres venir acá a ver una ruta y pues le dice nola pues si vamonos y pues bien y se van y así es como nola por fin llega a tener una nueva familia aunque sea solo de carros ya llega a tener una nueva familia ya empieza a convivir con más gente a ver nuevas experiencias a preguntarle a la gente como es que ellos viven y todo y ella está contenta con lo que tiene ahí y así es como termina the short story of the long road a mi me parece una gran historia buena actuación buena de todo y termina con matar al estilo Star Wars y fin de la película dime que tu opinas de esta película a mi me parece buena próximamente van a tener lo que pienso y nos vemos en el siguiente déjenme en los comentarios si ya la vieron que les pareció adiós